Los cachalotes se encuentran entre los cetáceos más extraños que hay en la actualidad. Estos mamíferos marinos se caracterizan por solamente tener dientes en la mandíbula y respirar únicamente por la narina izquierda. La narina derecha está conectada a un gran órgano de grasa, el cual es capaz de emitir los sonidos más potentes entre los animales. A fin de aguantar el peso de esta gran nariz de varias toneladas, el cráneo de estos animales se ha deformado a manera de cuenca. A diferencia de su primo de mayor tamaño, el cachalote fisetra macrocephalus, los cachalotes enanos del género cogia se caracterizan por tener un cráneo aún más raro. Tienen una cabeza con esta forma triangular y esta extraña cresta que divide la cabeza en pequeños compartimentos. Ahí se alojan los órganos de la nariz y los músculos faciales. Conocemos muy poco de estos animales porque son muy raros y difíciles de ver en el mar. Lo poco que sabemos de ellos se lo debemos a los cadáveres que nos varan en las playas. En 1988 se describió una especie fósil de cachalote pigmeo a la que se denominó escafocogia coclearis. Lamentablemente, el cráneo no se encontró completo y pertenecía a un individuo que no era adulto, por lo que no se pudieron sacar mayores conclusiones. Este fósil provenía del área de Sacaco, en el norte de Arequipa. Desde los años 90, nuestro equipo ha regresado a esta zona, colectando restos adicionales de esta especie, pero también una sorpresa, un cráneo más pequeño pero muy bien preservado de otro cachalote pigmeo. Junto a Jorge Vélez Juarve, curador del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, a Rodolfo Asala Gizmondi, docente de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, y a Mario Urbina, nuestro paleontólogo de campo, decidimos bautizar a esta nueva especie como escafocoyo totagpe, honrando la memoria del muchic, antiguo idioma de la costa peruana. Totagpe significa cara grande y hace referencia a este extraño hocico del animal. Además de eso, la gran taza que tenía nos indica que podía aguantar una gran nariz. Analizando la estructura anatómica del animal y comparándolo con otras especies, nos dimos cuenta que este extraño cetáceo estaba haciendo algo muy distinto a sus parientes modernos. El hocico estaba desviado hacia abajo y los huesos se encontraban muy engrosados a manera de lastre, lo que indicaba que podría haberse alimentado cerca al fondo del mar. Esta adaptación ya se conocía en otros animales como los sirenios, el extraño delfín morso o dovenocetops, e incluso herbívoros como el perezoso talasomus. Lo que volvía especial escafocoya era su extraña cara. Pero no estaban solos. Las dos especies escafocoya compartían el mar peruano con otros cachalotes pigmeos como el Coristocetus pesei, que se alimentaba de peces y calamares. Otros cachalotes más grandes, como el Acrophiceter, se alimentaban de peces mayores y otros animales marinos. Pero en la cima de la cadena alimenticia estaba este monstruo, el gigantesco Leviatán Melvillei, con sus dientes de 36 centímetros de largo, un cachalote hipercarnívoro. Adicionalmente hemos hallado restos de delfines, ballenas, aves marinas y tiburones, como el gran megaloma. Así era el mar peruano hace 7 millones de años. Así era el mar de los cachalotes.